hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo crear una portada para facebook con imágenes de tu instagram comencemos facebook sin duda es la red social líder hoy en día esta red social es usada por muchas personas a veces para negocios y otras veces por cuestiones de ocio y diversión pero sea cual sea el motivo lo importante está en que las personas se esmeran porque su red social sea bastante llamativa y bonita ante los ojos de quienes la visitan por eso hoy te enseñaremos cómo puedes hacer una buena imagen de portada para tu red social de facebook pero con imágenes de instagram algo que es poco común pero que sí es posible bien lo primero que debes de tener en cuenta para poder hacer esto es que vas a necesitar una aplicación que se llama esta tigran esta aplicación no la puedes descargar de la play store sino que en lugar de eso debes de bajar el apk directamente de una página externa de google por ejemplo para demostrarle que si es posible yo me fui al buscador de google y coloque descargar esta tigran y fíjense que encontré varias páginas que ofrecen la opción de descargarla yo les recomiendo esta y ya que a través de ella van a poder descargar de forma rápida la aplicación y si quieren pueden tener aquí dentro del artículo también una reseña para que entiendan un poco más la aplicación una vez que tengan el apk y hayan hecho la instalación el siguiente paso a seguir es sencillamente tomar la opción que dice entrar con instagram y colocar allí tus datos de usuario es decir dentro de esta tigran vas a buscar esta opción que en inglés también la pueden encontrar en el artículo pero que en español sencillamente significa entrar con la cuenta de instagram allí colocan su usuario y van a poder llegar a tener acceso a su cuenta de instagram a través de la aplicación una vez que lo hayan escrito o que lo hayan hecho entonces podrán usar la aplicación de instagram desde dentro de esta tigran luego de esto entonces el siguiente paso es buscar el apartado que dice promote ahí cuando hayan encontrado este apartado es donde vas a poder crear la portada de facebook con las imágenes de instagram que te interese desde la parte inferior de la pantalla entonces tendrás la posibilidad de ir a profile cover y luego a create cover desde ahí puedes pulsar sobre ellas y cuando hayas pulsado entonces el sistema va a cargar el collage de las fotos que quieres que aparezcan en la portada de facebook fíjate que incluso tienes la opción de crear un collage algo que también es bastante interesante y poco típico en una portada de facebook entonces una vez se haya seleccionado las fotos y se haya creado el collage ya aparecerá la imagen de la portada con las dimensiones de una portada de facebook claro el siguiente trabajo es tomar la portada abrir tu página de facebook y colocarla cuál es la ventaja de hacerlo con esta tigran que no tienes que preocuparte por las dimensiones de la imagen de portada porque ya la aplicación está configurada con las dimensiones necesarias para que facebook la pueda aprobar y que quede donde debe ir la imagen situada así que ya lo sabes tienes una forma de darle un toque único a tu red social de facebook a través de una aplicación llamada estática si te ha gustado el vídeo dale like síguenos en youtube y también sigue pegado a nuestra página mira cómo hacerlo puntocom para que siga recibiendo contenido como éste así que ya lo sabes te esperamos